You're listening to my dad DJ George Flashback Inicia la cuenta regresiva para que comience la descarga más fuerte de música 3, 2, 1 DJ en escena En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda Intentamos hacer todo para convencerte En este momento se derrumba como te amas bien Descantando de esta soledad que desconozco Y luego me pregunto quizás si sobreviviré Porque sin ti me lleva la conciencia de nada vacío Porque sin ti me he dado cuenta amor que yo renaceré Porque yo he ido hasta allá del límite de la resolución Mi cuerpo y mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás cumpliendo nuestros lados Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia habilidad Y que más la perder Si te llevas de todo mi fe Lo dejaría DJ en escena DJ en escena Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a white girl Vuelan por tus cosas buenas cuando estás al centro Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien balarme de mis mil excusas No definitivamente sé que ahora verás Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo a ti Aunque también me estás muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la resolución Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y sigo muriéndome Lo dejaría Lo dejaría todo lo que te quedara Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás muriendo nuestros lados Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos de este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos de mi corazón Y dejas en pedazos de este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? la resolución Mi cuerpo, mi mentira, mi alma ya no tiene ninguna opción Yo te juro y creo que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi quedo, mi pasado, mi religión Después de todo están cumpliendo mis brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, esta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevaste todo mi fe, dejaría ¿Crees que te llevaste todo mi fe, dejaría No me queda bien darme de mis minas cosas Tengo de tener que conmigo y sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy mirando de mí Espero que también estés mirando tu mano, mi nombre, mi vida I'm gonna spin you around and around, like you've never been before I'm taking me, I got to sleep, give you what you're asking for Let the news have seen, let the news have seen, let the news have seen And when the news is over, you want no one else to hold you but me Take a love, take a love, take a love into my own hand You want me, 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 you want me Take a love, take a love into my own hand You want me, 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 you Ladies and gentlemen, I'm UDJ and I'll show you the spirit of a whino. I'll show you the spirit of a whino. DJ en escena. I'll show you the spirit of a whino. Ladies and gentlemen, I'm UDJ and I'll show you the spirit of a whino. 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 Ladies and gentlemen, I'm UDJ and I'll show you the spirit of a whino. 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 ¡Suscríbete! 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 Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevaste todo mi fe ¿Qué no dejaría? ¡Suscríbete! 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 Me quedan las palabras, que el amor que me juraba, si ni se va Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Y ahora tú te vas, así como final Acortándome la vida, agachando la mirada Si tú te vas y yo, pierdete la nada ¿Dónde quedan las palabras, que el amor que me juraba? Si tú te vas Por más que busco, no encuentro razón Por más que intento, no puedo olvidar Eres como una llana Que el amor que me juraba Si tú te vas y yo, pierdete la nada No te voy a dar Si tú te vas y yo Y ahora tú te vas No te vas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.